Por tratarlos mal esta noche, no hay de brocha recordar y brindar Recuerdan aquella noche Cuando, cuando por mortificarnos Nos lanzamos Cuando, cuando por mortificarnos Te formaste mi figura, mi heredero de alma cura Cogen las puñetas, los ganchos, hay cura en el ágil Aquí se busca trabajo, aquí se quitan el trabajo Y se los dañamos en el baño No podemos ver con los niños de la calle con los ampios Te vale No podemos ver con los botaborales Que el tinerito se pone maturosa Estamos benditos, los brazos y los tabales No podemos ver con los niños de la calle, con los ampios Te vale En el de amento Hay un encuentro en el corte, lo vuelve bueno Miralo Cuando, 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 cuando Lucas I love you Poppy What the fuck I love you Poppy I love you Poppy Madre mía Se me ha olvidado construir ya Tío, qué buena, tío Tío, qué buena Tío, qué buena Madre mía Esto es más chunga lo que parece Más chunga lo que parece Más chunga lo que parece POR TACO Soy malísima Bueno, no está malo Más chunga lo que parece